Hola, ¿cómo están? Con frecuencia nos preguntan por qué Sata es una marca de uso industrial. Realmente nuestros productos están diseñados y fabricados pensando en trabajo pesado, con aplicación desde mantenimiento doméstico hasta mantenimiento aeroespacial, pasando por mantenimiento automotriz, mantenimiento eléctrico, mantenimiento industrial de alimentos, mantenimiento en minerías, en petroleras. Somos una marca que ofrecemos garantía de por vida en la mayoría de nuestros productos, cumpliendo y excediendo las expectativas del usuario en la calidad y en su rendimiento. Sata, hecha con confianza, hecha para desafiado.